La gente se extraña cuando uno es extraño Las caras son frías cuando uno está solo Mujeres vacías, hombres sin alma Camas desiertas, amores falaces Somos extraños de tanta mediocridad Somos extraños de pura mediocridad Somos extraños, somos extraños, extraños La gente se extraña cuando uno es extraño Las caras son frías cuando uno está solo Mujeres vacías, hombres sin alma Camas desiertas, amores falaces Somos extraños de tanta mediocridad Somos extraños de pura mediocridad Somos extraños, somos extraños, extraños Somos extraños de pura mediocridad Somos extraños de pura mediocridad Somos extraños, somos extraños, extraños Somos extraños, 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 extraños